¡Muy emocionado hoy! ¿Por qué, Gael? ¡Ya quieren al ángel! ¡Ya quieren al ángel! Vean, kids, es increíble. Después de mucho tiempo que estuvo cerrado el ángel. Vean, vamos a acercarnos. ¡Vamos a ir al ángel, kids! Creo que fueron... ...meses, y no es que años... ...que estuvo cerrado el ángel. Sí, hace muchos años. A lo mejor dos años, ¿verdad, Gael? Dos años estuvo... Y vean, kids. Están viviendo junto con nosotros. Por fin está abierto el ángel de la independencia. Y como dos días, como dos meses también estuvieron las escaleras. Exactamente. Veanlo. Aquí obviamente con mucho cuidado no te vayas a bajar, Gael. ¡Vayamos, kids! ¿Quieren ir a conocerlo, kids? ¡Sí! Vamos, recuerden. La clave es no bajarse la glorieta solamente hasta que esté papá o mamá. Ahorita les vamos a enseñar cómo se cruza. La mejor forma de cruzar... Es que ya se pongan alto y pasamos. Y si ya está preparando, la callemos. Sí. Exacto, bien dicho, Gael. Vamos para allá. El ángel de la independencia está abierto. ¡Bravo! Solo con ayuda de un adulto podemos cruzar. Exactamente. Porque aquí nos vamos a esperar nosotros. Y en cuanto sea el momento, vamos a cruzar hacia allá. Espera hasta que se ponga el alto. Aquí, por ejemplo, estamos con el policía. Y aquí vamos a esperar. Ahora nos vamos a poner nuestro cubrebocas. ¿Estás de acuerdo, Gael? ¡Sí! ¡Dale! ¡Ya, listo, vente! ¡Al ángel! ¡Al ángel de la independencia! Estamos viviendo juntos, kids. Es un momento histórico. ¡Está conocido como el ángel! Es un momento histórico. ¡Vamos, kids! ¡Vamos a ver qué hay hasta el ángel! ¡Vamos, kids! ¡Sigamos a Gael! ¡Vamos! ¡Vamos para el piso 3! ¡Vamos! ¿Qué seguimos? ¡Vamos para el piso 3! ¡Vamos! 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 ¡Ajá, píjalo! Muchas gracias, muy amable. ¡Ajá! ¿Qué quiere pasar? Bueno, vamos a conocer ¡El Lion King! Esta es la vista que tenemos que echar, vean. Aquí está. Vamos a dar la vuelta a la llorieta del ángel. Bueno, se conoce como llorieta, pero este es un círculo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mira! ¡Aquí está algo extraño! ¿Aquí qué, Gael? Aquí están unos pequeños un poco extraños. Muchas gracias. Vamos a darle la vuelta a la vuelta. ¡Sigamos al guía Gael! ¡Mira, está aquí, aquí está! ¡Ajá! Vean ustedes. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta ahí, hasta ahí! ¡Suscríbete! ¡Está increíble, Gael! ¿Qué te parece? No, no podemos pasar. No? Pero podemos ver acá todo. ¡Venga! ¡Te seguimos, Gael! ¡Te seguimos, Gael! ¿Qué te parece, Gael? ¿Tus primeras impresiones? ¡Sí! ¡Vamos, sigamos, Gael! ¿Seguimos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Wow, ahí dice algo, Gael ¿Lo leemos para los kits? Sí, sí Mucha atención, kits Ahí hay algo Dice lo siguiente Monumento a la Independencia Construido de 1908 a 1910 Inaugurado el 16 de septiembre de 1910 Y restaurado en 1958 y 1986 Noviembre de 1986 Restaurado también en septiembre del 2006 Sigamos, sigamos con Gael Vean Oye Gael, espera, déjale, muestro la vista que tienes aquí ¿Te parece? ¿Les mostramos la vista? Vean, hacia allá está ¿Cómo se llama esa que está allá? Es la Diana Cazadora, ¿no? No ¿Sí es o no? No Bueno, sí, hasta el fondo del castillo de Chapultepec Y la primera es la Diana Cazadora No, pero ya está Diana Cazadora Sí, ya la Cazadora ¿Puede ser Reforma? Reforma, todo esto ¿Qué es Reforma? Reforma Sí Y ahora vamos a ver la siguiente vista Ven Adelante Esto es histórico Kids Si llegamos Si llegamos a 200 mil likes 200 mil likes Vamos por eso Lo que vamos a ver es El siguiente El siguiente Sería a punto Vamos por eso Depende de ustedes ¿De acuerdo? Espérame, Gael Ya Mira Mira, les muestro ahí Gael Kids Ya me tengo que ir Ahí está Suscríbanse Recuerden Vamos por 200 mil likes ¿Para qué? Para que visitemos El World Trade Center ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? Es un edificio ¿Ok? Ok Bueno Después de este video Les vamos a enseñar La Talla en la YOL